Los vecinos gritan ya para el tocar, mañana toca a trabajar. Llubla, un día de lluvia y dos muy tarde, tocando guitarra por ahí. Los vecinos gritan ya para el tocar, mañana toca a trabajar. Llubla, un día de lluvia y dos muy tarde, tocando guitarra por ahí. Los vecinos gritan ya para el tocar, mañana toca a trabajar.